...de ese estudiante de arquitectura, cocinero, carpintero, tiene 21 años y ya está para casarse. ¡Lautaro Floresta! ¡Buenas tardes! ¡Buenvenido! Bienvenido, bienvenido a la pinta, todo eso. Sí, 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 son muchas cosas para 21 años y bueno, trato de hacer un poco de todo y tratar de manejarlo todo como puedo. Claro, pero ahí dice arquitectura, cocinero, de deporte, ¿cómo vas? No, bien, o sea, haciendo deporte soy malísimo. ¿Cómo que bien? Entonces, digo, como deporte, bien, pero soy malísimo. O sea, me gusta hacer deporte, pero soy malísimo. ¿Aceptás la realidad, digamos? Voy, voy, obvio. ¿Y cómo te ves acá en combate? Y porque soy, no sé, debo ser bastante caradura, no sé, vine acá, me presenté y... Ya son dos en el programa, está el gato entonces y Lautaro Caradura. Sí, mira, gato, démosle chance, por favor. Hay otro Lautaro acá que es Caradura. Después te lo presento. Dale, dale, sí, sí, olídate. Dale, pero bueno, qué sé yo, la verdad que me dijeron, yo vine al casting, te juro. Todo musculoso, todo así, digo, acá. Y bueno, me presento, estudiante de arquitectura, pum, 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 pum. Digo, me llamaron. ¿Y acá estás? ¿Estoy? Acá estoy. Claro, ¿cómo ganó el baile? Está Lautaro acá, no hace deporte. No, todavía no caigo, no lo puedo creer. Estoy muy agradecido a todos. La verdad que estoy con gente increíble, que son mis compañeros, y la gente buena que conocí también, increíbles. Bueno, pero no se sabe, porque acá es mucho de atletismo, mucho de deporte, pero también hay que usar la cabeza en algún momento. Hay estrategia, hay juegos de matemáticas, de gramática. Así que, Lautaro, bueno, bienvenido. Y quedate acá, no te muevas todavía, no te muevas, porque voy a presentar a una nueva participante. Claro, seguimos presentando. Lo había prometido, Fierita. Ahora cumplimos, estudia abogacía. ¿Sí? El bailarino, mirá, una bailarina más, tiene 18 años, y es Azul, Lonicovich. Bueno, acá voy a tener que pedir asistencia. Venga, Azul, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo va? Dije horrible el apellido. ¿Cómo es? Tusinkevich. Bueno, me va a llevar eso una temporada, aprenderlo, pero bueno, lo importante es ir a Azul, ¿qué vamos a hacer? Vale, más fácil, más fácil. ¿Estudia abogacía? Sí, terminé el CBC y ahora arranco. Este es el primer año. Mi bailarina, tenés 18 años, ¿no? Sí, 18. ¿Cómo te ves acá con combate? Acá estamos hablando con el amigo Lautaro, y dicen, yo no sé cómo te voy acá, vos, Azul, también. Bien, vi que los juegos son un poco complicados, pero bueno, vamos a ponerle honda y va a salir. ¿Va a salir? ¿Levantás pesas, puede ser? Sí, hago levantamiento de pesas también, y crossfit. Hace levantamiento, ¿y? Crossfit. Y crossfit, pero muy bueno, el crossfit. No, el gato no. Si quiere que lo levante el gato, no, complicada. No, el gato, por favor. ¿Estás contenta, gato, hoy? Porque hay muchos participantes nuevos. ¿Cómo te ves Azul, acá en combate? ¿Tenés fe? ¿Ya estuviste practicando un poco contigo? Y practicando no, pero bueno, voy a ponerle honda y vamos a ver qué sale. ¿Sabés qué va? Esta generación lo que tiene de distinto a la otra es que van a arrancar mezclado, digamos. Como no va a haber ventaja para un equipo o para el otro. Menos mal. Menos mal. Venga Lautaro, sé que hace acá un poquito más. Nuevos participantes, seguimos presentando acá en combate. Esto es la tercera generación, ¿eh? Lautaro y Azul. Y seguimos, seguimos presentando. Muchas gracias, ¿eh? Van a estar... ¿Tenés, por ejemplo, pensado en qué equipo te gustaría estar? ¿Equipo rojo, equipo verde? En equipo que tenga más corazón. Y igual, por la gente que conocí, va a ser bastante difícil la competencia. Bueno, Lautaro, la casa de los nuevos por ahora. ¿Azul sabe de qué equipo? ¿Rojo, verdad? No. No importa. No hay problema. Te tomo el micrófono porque seguimos presentando participantes. Azul, por favor, en la casa de los nuevos también. El gato, no sé si te vas a poner a mi izquierda, a mi... Quedó, ahí quedó, tilda. El gato, por favor. Acá está. No, me quedo, vamos a un lado, para el otro. Seguimos presentando participantes. Ella es acróbata, es bailarina. ¿Ves cuántas bailarinas tenemos en esta generación? Tiene 22 años. Bueno, es Cintia Cofano. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estáis el micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo 23, no tengo... 23. Ah, me equivoqué. Bueno. ¿Bien creíste bien el apellido? No, sí, Cofano. Cofano, muy bien. ¿Bailarina? Estoy en el primer año de la carrera bailarina y de acróbata. O sea, que bailás de todo, digamos. No tenés una especialidad o sí. No, de todo. ¿Combate? ¿Qué te hizo venir a combate? ¿Te gustan los juegos? Eh, sí. Me gusta colgarme las cosas. Soy muy mandada. Bueno, mirá, acá hay muchas cosas para colgarse. Hay trapecio, hay dianas. Está el gato acá que se pone muy contento. Y la cola del gato también. Bienvenida. Gracias. ¿El equipo sabés? Rojo, verde. ¿En qué equipo estoy? No, ¿qué equipo te gustaría estar? En el rojo. ¿Tenés algún...? ¿En el rojo? Ah, sí. Aguanta el rojo. ¿Estás en el presidente? No, yo soy de boca. Ah, de boca. Bueno, ahí va. Justo que salió campeón Racing. ¿Tenés algún participante favorito? Me gustaba mucho Paula. Mucho Paula, mirá. ¿Te la tomás como un referente? ¿Eh? ¿La tomás como un referente, digamos? Sí, pero no. Soy un queso al lado. ¡Pues, de poca fe se tiene a los nuevos participantes! Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Mirá, para allá a la casa nueva. Tomo el micrófono. Bueno, ahí lo tomo a Harry. Vaya para allá. El gato. Bueno, el gato también. Vaya para allá. Vaya, tranquilo. Seguimos en combate. Seguimos jugando. Seguimos presentando participantes. Y ahora nos vamos a la pileta con Fierrito. Aquí es.